Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Mandilla, pero ustedes me pueden decir Andy y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video súper diferente, quizás un poquito corto, pero les aseguro que si se quedan hasta el final no se van a arrepentir de verlo. Hoy les traigo la receta de un chocolate caliente que me trae demasiados, demasiados, demasiados recuerdos de cuando vivía en mi ciudad natal, Maracay, Venezuela. La verdad que vamos a tomarse el chocolate caliente una, dos y hasta tres veces por semana, porque es que era demasiado rico, se los prometo. Esta receta es perfecta para esos días lluviosos cuando quieren ver una película o serie o simplemente para disfrutarlos desde la comodidad de su cama. Pero bueno, no les quito más tiempo y vamos de una vez a la receta. Esta yo la encontré por internet y cuando la probé yo dije, no, 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 yo tengo que compartir esto con ustedes para que vean lo divino que es. Así que sin más que añadir, vamos a la receta. Para comenzar vamos a necesitar un poco de chocolate rallado al gusto y nutella de igual forma al gusto para untarlo en nuestras tazas. Vamos a agarrar nuestras tazas y le vamos a untar la nutella a los bordes para luego cubrirlo con el chocolate rallado y así poder probarlo cuando tengamos nuestro chocolate caliente listo. Este va a ser el primer paso. Luego necesitaremos una taza de leche y una cucharada que vamos a poner en nuestra olla junto al azúcar. Vamos a remover bien. Este lo vamos a apartar para seguir con nuestra receta. Ahora vamos a necesitar 20 gramos de chocolate con mínimo del 70% de cacao. Este lo vamos a reservar para cuando estemos finalizando nuestro chocolate caliente. En un bowl aparte vamos a necesitar 3 cucharadas de cacao y 2 cucharadas de maicena. Este ingrediente es súper importante ya que es el que le va a dar la textura espesa a nuestro chocolate caliente. Luego las vamos a tamizar para asegurarnos de que no quede ningún grumo en la mezcla. Debería quedar de esta forma. Luego vamos a agarrar de la leche ya reservada aproximadamente 6 cucharadas. En el video yo le puse 3 pero luego me di cuenta que necesitaba un poco más así que decidí añadirle las que le faltaban para que quedara de esta textura. Como una especie de crema de cacao. Luego esa crema se la vamos a añadir a la leche y vamos a remover muy bien hasta que se incorpore todo. Ahora vamos a llevar nuestro chocolate a fuego medio-bajo y vamos a remover sin parar hasta que espese de esta forma. Cuando ya esté esa textura vamos a añadir el chocolate picado que habíamos guardado previamente. Vamos a terminar de remover un poco más y estará listo. Si a ti te gusta el chocolate caliente un poco más líquido le puedes agregar más leche. Ahora llegó el mejor momento, la parte de servirlo en nuestras pastas. Vean que lindo se ve. Luego de esto le vamos a poner crema batida. Cuanto a ustedes quieran, no se limiten. Después van a agarrar un poquito del chocolate rallado que nos sobró al principio y se lo vamos a esparcir arriba. Y vean que rico se ve. Este chocolate caliente es mejor conocido como el chocolate caliente italiano, que se caracteriza por su cremosidad. Y ahora sí, sin más que esperar, es el momento de disfrutar. Y este fue el chocolate tan famoso que les estaba hablando. De verdad no se van a arrepentir cuando lo hagan. Por favor, no olvides comentarme si hiciste o vas a hacer esa receta. Y también coméntame qué otra receta te gustaría ver en mi canal. No olvides suscribirse a mi canal, darle like a este video y compartirlo con todos tus amigos y familiares para que no se pierdan de esta y más recetas. Sin más que añadir, nos vemos en el próximo video. Bye.